¡Oh, Aso! Esto es Titulares Deportivos. Bienvenidos. Hola, soy Octavio Saso y estas son las noticias más importantes del mundo del deporte en la noche de este martes, 19 de abril. La noticia deportiva del día para Colombia estuvo en Anfield Road, en Inglaterra. Camila Castiblanco nos habla del duelo especial de hoy y por qué la bandera de este país ondeó tan alto. Hola, Octavio. Partido inolvidable para Luis Díaz con el Liverpool ante el Manchester United. El colombiano abrió la goleada al minuto 5 y luego asistió para el gol de Sadio Mané. Un doblete de Mohamed Salah selló la victoria de los Reds en Anfield. Díaz se convirtió así en el quinto colombiano en anotarle a los Diablos Rojos. Ya lo habían hecho Hamilton Ricard en 1998, Hugo Roda llega en 2009, Camilo Zúñiga en 2016 y el cuarto fue James Rodríguez con el Everton en el 2021. Por el momento, Liverpool es líder de la Premier League con 76 unidades, pero con un partido menos, Manchester City es segundo con 74. De hecho, mañana la Liga Inglesa se pondrá al día con varios partidos aplazados y los ciudadanos recibirán al Brighton a las 2 de la tarde hora de Colombia. La jornada la complementarán los Juegos Everton Leicester, Chelsea Arsenal y Newcastle Crystal Palace. Y precisamente desde Inglaterra llega otra noticia importante y es que se confirmó el ascenso a la Premier League del Fulham. El equipo de Londres vuelve a la primera categoría y competirá el próximo año en su mítico escenario, en donde supieron jugar figuras como Hugo Rodallega, Klim Denzi, entre otros. Y en México hubo jornada de 5 partidos. A primera hora, Necaxa sorprendió y le ganó en Aguascalientes 2 a 0 al todopoderoso Tigres. Y los Tuzos del Pachuca volvieron a ser los líderes del torneo luego de ganarle 1 a 0 al Puebla. Y a segunda hora se jugaron 3 partidos. Las Chivas de Guadalajara derrotaron 2 a 1 a los Cholos de Tijuana. Mazatlán le ganó 1 a 0 a Santos Laguna. Y Toluca perdió sobre el final frente a Juárez 1 a 0. Así las cosas y luego de los 5 partidos de esta noche, Pachuca se alidera del torneo junto a Tigres en el segundo lugar. Puebla en el tercero, Monterrey en el cuarto, Atlas en el quinto, Cruz Azul en el sexto. Las Chivas en el séptimo, Necaxa en el octavo, Pumas en el noveno y América en el décimo luego de esta noche de fútbol mexicano. Y hubo otro gran duelo en Italia y Sergio Bahamón nos habla de la Copa de ese país y de todos los detalles. Mi estimado Octavio, este martes se jugó el famoso derbi de la Madonina, el Inter-Milan, esta vez por el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Italia. En el juego, el Inter se impuso por 3 a 0 y tras el 0-0 de la ida, obtuvo su tiquete a la final en un partido redondo para el argentino Lautaro Martínez, que anotó un doblete. El otro gol para el Inter fue hora de Gossens en el minuto 82. Por su parte, este miércoles la Juventus buscará remontar en la otra semifinal cuando reciba a Fiorentina a partir de las 2 de la tarde, hora de Colombia. El partido de ida quedó 1 a 0 a favor del cuadro Viola. Mientras tanto, en España ganó el Mallorca del mexicano Javier Aguirre y sale por los momentos de los puestos del descenso. Además, el Villarreal confirma su buen momento y derrotó 2 a 0 al Valencia, mientras que el Betis desaprovechó una oportunidad de oro y perdió en casa 1 a 0 con el Elche, donde fueron titulares Eli Belton Palacios y Johan Mojica. En Argentina, por fin ganó San Lorenzo, esta vez como visitante 2 a 1 sobre Unión de Santa Fe. Cristian Zapata fue titular y jugó durante los 90 minutos. Además, Estudiantes de la Plata le ganó a Tigre y Gimnasia, con Carbonero, derrotó 3 a 0 a Platense. Si quieres opinar, debatir y compartir con nosotros, arroba Blu Radio Cova, arroba Octasazo y con gusto te leeremos. Nos reencontramos mañana en otra edición de Titulares Deportivos. Recuerden que pueden escuchar no solo este, sino todos los podcasts de Blu Radio en todas nuestras plataformas de audio. Esto es lo mejor del deporte. Sigan conectados con Blu Radio y BluRadio.com